Muy buenos días a don Eugenio Solano, miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, además de exviceministro de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, un cordial saludo a don Fernando García, de la Organización Internacional del Trabajo, así como a todos y todas ustedes, muchos funcionarios también del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, amigos y amigas. Entonces, ahora que señalaba don Eugenio, ciertamente esta semana es bastante intensa en materia que demanda muchísimo tiempo para mi persona como Ministro de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo hay actividades a las que hay que asistir y yo creo que un Congreso donde se conmemora el 90 aniversario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como los 75 años del Código de Trabajo merecen muchísimo sacar el tiempo, de manera que es un gusto pues acompañarles por acá. Yo, primero que todo quiero agradecer a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por esta iniciativa tan importante para conmemorar no sólo el primer año de la entrada en rigor de la Reforma Procesal Laboral, sino también, como les decía con anterioridad, poder celebrar los 90 años del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se creó mediante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El pasado 25 de julio se cumplió el primer año de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral y esta es la mayor modificación a la legislación laboral desde que se promulga el Código de Trabajo en el ya lejano 1943. Ese mes no sólo marca esta importante fecha, sino que además el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conmemora 90 años de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por parte del presidente de la época, don Cleto González Víquez, quien un 2 de julio de 1928 decretaba la creación de esta secretaría con una serie de funciones. La primera y más importante de ellas, la creación del Código de Trabajo, además de la suprema inspección de todas las leyes relativas al trabajo y previsión social, 90 años después y pasado un año de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, podemos ver resultados muy importantes y significativos en cuanto a los servicios que brinda nuestra institución. El esfuerzo hecho por el Gobierno de la República y más específicamente por la cartera de trabajo y seguridad social para la implementación de esta reforma, hoy rinden los primeros frutos que ya están siendo sentidos por nuestros usuarios. Hoy podemos decir que tenemos a la Dirección Nacional de Inspección y a la Dirección de Asuntos Laborales más fortalecidos, gracias a la contratación de 108 nuevas personas que están dedicadas a atender estas nuevas funciones que fueron adquiridas por nuestro Ministerio, además de reforzar los servicios ordinarios de la institución. Una de las modificaciones más importantes es la creación de un procedimiento especial, célere y cautelar, atinente a la protección de fueros especiales y el debido proceso, el cual pretende que en casos de violación a protecciones privilegiadas que el ordenamiento jurídico le ha concedido a determinadas situaciones, incluida la discriminación, deban ser tratadas de manera prioritaria y singular, tanto por parte de las autoridades administrativas como judiciales laborales, con el fin de no prolongarlas en el tiempo. Gracias a este fortalecimiento institucional, hoy atendemos a más de 8 mil personas adicionales en nuestro servicio de atención diaria para asesoría y cálculo de extremos laborales. Por otra parte, en temas de conciliación laboral, en un año de la reforma procesal laboral, se han atendido 1.700 procesos, más que en el periodo de un año atrás. En cálculos y asesorías, los tiempos de espera para una cita en el Ministerio pasaron de un mes a solamente 12 días. En el caso de las conciliaciones, las personas empleadoras y trabajadoras pasaron de esperar dos meses o más a tres semanas por la cita para este servicio. Además, se han llevado a cabo 13.873 conciliaciones, lo cual equivale a un monto de 4.204 millones de colones. 90 años después de su creación, podemos sentirnos orgullosos de esta vetusta institución, claros de que hemos cumplido con esta sagrada tarea. Y hoy nos adecuamos a las nuevas formas de trabajo y a la digitalización de una gran parte de nuestros servicios y adaptándonos a los cambios que exige el mundo laboral. Recientemente, en estos primeros meses de gestión, anunciamos que a través de nuestra plataforma web es posible que las personas usuarias de nuestros servicios puedan tener una cita en cualquiera de nuestras oficinas regionales, de manera que acercamos los servicios a nuestros usuarios. Además, no hace mucho también implementamos una modalidad de chat, de manera que nuestros usuarios también, a través de la web y aprovechando las tecnologías, pueden realizar consultas en materia de cálculos de prestaciones, cálculos de aguinaldos y una serie de cuestiones más relacionadas con lo laboral, de manera que nuevamente acercamos al usuario los servicios y evitamos a veces esos desplazamientos que, para todos es sabido, en las condiciones de tránsito vehicular actual, a veces nos requieren de muchísimo tiempo. Pronto también estaremos avisando a toda la ciudadanía y usuarios de nuestros servicios del servicio de la ventanilla electrónica, con lo cual daremos nuevamente un paso firme hacia la digitalización de los servicios y aprovechamiento de tecnologías, con lo cual una vez más el Ministerio da un paso fuerte a la vanguardia tecnológica y facilitando la gestión de nuestros usuarios. Recientemente también, el Consejo Superior de Trabajo, Ente Tripartito, logramos aprobar de manera unánime las guías para la implementación del teletrabajo. Esto marca un hito importantísimo en nuestra institución y en materia también de las nuevas tecnologías y su relación con las nuevas formas del trabajo, de manera que seguiremos avanzando en esta dirección y siempre buscando resguardar los derechos de las personas trabajadoras, así como también una relación ganadora con los empleadores. Y finalmente, debo señalar que 90 años después de la creación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 75 años después de la promulgación de nuestro Código de Trabajo, tal como lo he hecho con el sector laboral y patronal y a todos ustedes, abogados y abogadas laborales, los insto para que sigamos reforzando nuestra paz laboral, no solamente mediante el respeto de los derechos laborales y el mantenimiento de las mejores relaciones obrero-patronales basadas en el principio de buena fe, sino también manteniéndonos apegados al diálogo social como el instrumento fundamental en nuestra democracia que mantendrá la paz social. Les deseo muchísimos éxitos en este Congreso que inicia el día de hoy. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas.